Fabián Giannantoni, buenas tardes. ¿Sensaciones un poco de esta clasificación y también expectativas para lo que es el cierre del sábado con la carrera clasificatoria? Bueno, la verdad que estuvimos bien en los entrenamientos, en los dos. Y en la clasifica, la verdad que no fue así. Hicimos algunos cambios pequeños. Y bueno, un cambio de adelante nos quedó un poco tocando la rueda delantera izquierda en el guardabarra delantero. Creo que eso nos hizo perder un poco en el parcial dos. Y nos quedó un poco de trompa la otra. La verdad que, bueno, no fue lo que esperábamos. Esperábamos más después de lo mostrar en los entrenamientos. Así que, bueno, obviamente trataremos de hacer una buena carrera clasificatoria y quedar bien parados para mañana. Yendo un poco también a lo que es la condición del clima. ¿Cómo estás afrontando este fin de semana? Donde parece que hoy sábado el calor va a ser el factor importante en esta carrera que se viene. Sí, la verdad que, bueno, es un factor que no es menor. Hay mucha temperatura abajo y arriba del auto. Así que, bueno, estamos preparados para afrontar este fin de semana con altas temperaturas. Sin duda que hay que tener cuidado, que estar bien es hidratado. Pero, a ver, estamos bien. ¿Qué recaudos se toman a la hora de estar arriba del auto para que no se sufra tanto la temperatura encima? Bueno, mucho no podemos hacer más que alguna entrada de aire que hizo el equipo y estar bien hidratado arriba del auto. Pensando también en lo que va a ser mañana y una posible condición así. Más allá de lo que es la refrigeración que se pueda tener en el auto. ¿Se hace algún tipo de preparación especial en las horas previas? Bueno, hay que tratar de no estar en sectores con aire acondicionado, estar en lugares con una temperatura normal y abrigado, como diría el doctor Bresi, estar con el buzo puesto. Así que, bueno, tenemos un fin de semana duro, pero creo que no vamos a tener problemas. Bueno, por último, físicamente, ¿en qué momento de la carrera tal vez se siente más el cansancio, por decirlo así, producto del calor y el esfuerzo mismo? Bueno, sin duda que después de mitad de carrera en adelante. Todo depende de cómo se dé la carrera, pero en mitad de carrera y sobre el final es donde más se siente. Gracias, Fabián, por este minuto para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Un cariño a ustedes y nos vemos pronto.